Hola bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien hoy en esta ocasión les voy a preparar una receta que es muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes y sale muy económica y aparte pues es muy rica y nutritiva para esta receta esta receta es hígado encebollado para esta receta vamos a ocupar 500 gramos de hígado en trocitos una cebolla grande partida de media lunas dos dientes de ajo picaditos tres chiles jalapeños en rajas pimienta la necesaria y sal al gusto aquí ya tengo un sartén con una cucharada de aceite donde le voy a agregar el hígado el cual ya tengo bien lavadito bueno le vamos a agregar la sal necesaria pimienta y el ajo y lo vamos a mezclar perfectamente pues aquí como pueden observar ya el hígado se está absorbiendo su jugo cuando ya le queda poco líquido es el momento de agregarle los chiles jalapeños y la cebolla si a ustedes no les gusta el chile pues pueden omitirlo que el chile jalapeño no es muy picoso así lo vamos a mezclar muy bien para que todo se integre perfectamente y lo vamos a dejar unos minutitos más hasta que la cebolla ya se encuentre pues cocida transparente bueno pues esta hígado encebollado ya quedó listo fue muy rápido de preparar y quedó muy delicioso si les gustó esta receta los invito a que le den un like suscríbanse a mi canal para que puedan ver más recetas que tengo muy variadas que con todo gusto yo les comparto nos vemos en un próximo vídeo que pasen bonito día